En el capítulo 271 de Querida Madre veremos que Melek es feliz sabiendo que Kenan será donante de Zeynep, pues piensa que si Murad ya no se divorciará de ella. Pero Kenan se intoxica con la comida de Nazli, poniéndose cada vez peor. Melek intenta matar a Aise y pelea con Rusten, quien no está de acuerdo con matar a la doctora. Burku le dice a Furkan que va a morir y Zumbul se entera que Furkan es padre de Kandan. Además, la madre de Kenan se enfrenta a Azude, a quien le dice que Kenan es solo suyo y no dejará que sea donante de Zeynep. El capítulo empieza cuando Azude se da cuenta que su enemiga, la madre de Kenan, está en la mansión. Ella la confronta preguntando cómo se atreve a venir a su casa. La madre de Kenan le pregunta si tiene miedo de que todos se enteren quién es ella, pero Azude le aclara que no tiene miedo de nada y que es ella quien debería estar avergonzada por meterse en una familia. La madre de Kenan le recuerda que su novio se casó con Azude, obligado por su familia. Pero ella responde que no es responsable por lo que otros le hicieron. Kenan sale asustado y le dice a Zeynep que vaya a mostrarle su dibujo a Nazli, pues ella quiere verlo. La niña acepta y entra a casa, así que Kenan se acerca a las señoras y pregunta qué está pasando allí. Burko llama a Furkan y vemos que ella está en una cama de hospital y se ve demasiado mal. Ella le dice que va a morir muy pronto, pero Furkan le pide no decir eso, así que las mujeres se preocupan y Kenan se acerca a Furkan, pidiéndole hablar con su madre, pero él finge que todo está bien y cuelga rápidamente, así que el niño le empieza a reclamar, pero él le miente que su madre quiere que vaya a pintar piedras de colores y el niño se emociona yendo rápidamente. Ella se acerca a su esposo y le pregunta qué está pasando. Él responde que Burko siente que pronto va a morir. Azude sigue peleando con la madre de Kenan y ella quiere responderle, pero su hijo la calla. Así que ella le dice a Azude que sufrió mucho cuando Kenan estuvo en la cárcel, así que no puede perderlo ahora y no dejará que él sea donante de Zeynep. Kenan llama la atención a su madre, pero ella sigue peleando con Azude y la acusa de querer quitarle a su hijo, pero dice que Kenan es solo suyo. Murad aparece y Kenan le pide disculpas diciendo que ella es su madre, pero Murad le pide a la madre de Kenan que entre, pues tienen que hablar, pero ella se niega y se retira maldiciendo, haciendo avergonzar mucho a su hijo. Mientras tanto, Melek busca por todos lados el arma de Rusten. Él le pide que se ve bien las cosas, pero Melek logra encontrar el revólver, así que él le ruega que no lo haga, pero Melek le apunta diciendo que salga de su camino. Ella se va decidida a ver a Aize y le apunta en la cabeza, haciendo llorar a la doctora, a quien le pregunta si la reconoce ahora. Aize se desespera y Rusten le ruega a Melek que hablen sin armas, pero la malvada mujer le grita que Aize la quiere arruinar y debe acabar con ella. Rusten le pide que no los meta en problemas, pero Melek grita que si la deja viva, sus cabezas van a arder. Ellos pelean por el arma y Rusten logra quitarle, pero casi es disparado. Melek se molesta mucho, pero él le dice que le va a dar la droga a Aize y ella no sabrá lo que pasa allí, así que ella debe relajarse. Aize asciende con la cabeza, pues está muy aterrada. Sin embargo, vemos que Melek la toma violentamente y le advierte que pronto la va a matar y tendrá que rogar por su vida. Ella sale molesta y deja a la doctora demasiado mal. Furcán y las mujeres conversan sobre el estado de Burcu y ella comenta que quizás los medicamentos pusieron pesimista a la chica y por eso habló así. Murat conversa con su madre a solas, a quien le pregunta si ella está bien. Azuda responde que sí y él quiere hacerle entender que la madre de Kenan solo está preocupada por él y sufrió demasiado cuando él estuvo en la cárcel siendo tan joven y al ver que salió siendo un adulto y mucho más al ver que no está a su lado. Pero Azuda dice que esa mujer quiere evitar que Kenan sea el donante de Zeynep y no aguantará si ella regresa. Murat le pide tener paciencia y tratar bien a su hermano y vemos que Kenan está renegando diciendo que su madre casi arruina todo. Él le manda un mensaje de voz reclamándole diciendo que va a arruinar a los Oslan pero ella casi lo echa a perder así que debería estar tranquila y no arruinar todo. Kandan le dice a Furcán que ya pintó las piedras y en ese momento Burcu llama y habla con su hijo diciéndole que lo extraña mucho. Él le cuenta que está pintando las piedras del jardín para cuando ella regrese. Burcu se emociona y le dice cuánto lo ama. Zumbul lleva al niño afuera y ella le pregunta a Burcu cómo está pues hace rato se asustaron cuando ella llamó. Burcu pide disculpas pues habló de forma pesimista estando muy emocional. Ellos se despiden y Furcán se queda más tranquilo. Murat recibe la llamada del comisionado quien le pregunta por Aise pero él responde que aún no saben nada. Rosa está escuchando todo y Azude comenta que la desaparición de Aise es rara ya que es la mejor amiga de Melek. Vemos que le pregunta Rosa si sabe algo pero ella lo niega y se retira rápidamente. Así que Azude le pide a Murat que llame a Melek. La malvada está renegando demasiado y al ver que es Murat intenta calmarse. Cuando contesta él le cuenta que la policía llamó pues no encuentran a Aise. Ella se hace la preocupada y dice que le está buscando por todos lados. Cuando cuelgan Melek reniega demasiado pues está muy nerviosa. Rusten pone droga en un vaso con agua e intenta que Aise tome. Él le recuerda que Melek le puso un arma en la cabeza y quiere matarla así que debe tomar la droga. Ella se niega pero Rusten sigue intentando y la amenaza con dejar que Melek la ataque. Zumbul busca en las cosas de Burku esperando encontrar la dirección del padre de Kandan. Melek está pensativa con ganas de matar y dice que los que arruinaron su vida la van a pagar. Rusten le informa que Aise tomó las drogas y ya no será un problema. Pero Melek empieza a renegar pues dice que no sabe lo que pasa en la mansión ya que todo el tiempo tiene que estar allí. Ella le advierte que debe cuidar bien a Aise pues los dos podrían terminar mal si ella escapa. Rusten promete cuidarla bien y Melek sale pero él se queda pensando cómo darle las drogas a la doctora. Nazli le informa a Murat que hará la cena para Kenan como un gesto de agradecimiento y Zeynep dice que su tío está débil y por eso ella también irá a la cocina. Nazli y Murat bromean con ella y el señor comenta que él solo irá a poner la sal en la sopa haciendo reír a Nazli y a Zeynep. Rosa le dice a Hakan que es muy raro que Melek no esté buscando a su amiga. La malvada aparece y reniega diciendo que no los quiere ver juntos. Ella se queda solas con Rosa a quien le pide que le haga su cena pero la chica contesta que la cocina está llena pues Nazli y Murat preparan comida para Kenan ya que salió positivo como donante de Zeynep y ellos quieren agradecerle. Melek se emociona y abraza a Rosa dejándola muy sorprendida. La malvada mujer la deja ir diciendo que ya no le haga nada de cenar y piensa que si Kenan será el donante entonces Murat no se tendrá que divorciar de ella. Pero Rosa sigue pensando mal de Melek. Rusten intenta darle la droga a Aize y le dice que debe hacerlo para salvar su vida pero ella se niega así que Rusten le tapa la nariz y le da el agua con la droga dejando a la doctora muy mal. Zumbul está preocupada pues no consiguió la dirección del padre de Kandan. Ella la interrumpe y le cuenta que el niño recogió piedras para su madre. Zumbul ve que Ella está llena de ternura pero dice que ese niño debe salir de esa casa para que Ella pueda ser feliz y tener hijos con Furkan. Mientras tanto él le dice a Susan que si Burkun muere Kandan será llevado a orfanatos así que tratará de conseguir la custodia del niño. Zumbul va a contarle a Ella pero la chica se molesta y le pide no meterse en eso así que la señora dice que va a arreglar eso sola. Zeynep juega con su tío quien le regala un coche de madera haciéndola demasiado feliz. Murat busca a su madre informando que la cena está lista pero ella sigue mal por la visita de la madre de Kandan. El chico los interrumpe y Murat le pide que vaya a su lado. Él le agradece por el carro de madera que le hizo a Zeynep y le pregunta dónde aprendió a hacer eso. Kenan le cuenta que fue en la cárcel pues allí tenían muchas horas libres y tenían que ocuparlas haciendo algo productivo. Furkan conversa con un hombre sobre Kandan y Zumbul está observando todo diciendo que no dejará que Ella sea la madrastra de Kandan. Ella se acerca cuando el hombre se queda solo y le dice que su yerno quiere tomar a un niño pero ella no está de acuerdo. Sin embargo el hombre le cuenta que Furkan es el padre de Kandan dejándola demasiado sorprendida. Kenan llama a su madre quien le reclama por querer ser donante de Zeynep pero él le dice que no renunciará a su venganza pero que Zeynep es inocente de todo así que solo dañará a Murat y los demás. Azude se acerca y él se asusta pensando que ha escuchado todo. Zumbul no puede creer que Furkan sea el padre de Kandan. Ella llama a Ella pero no recibe respuesta así que se lamenta por el problema que va a venir. Azude le dice a Kenan que está agradecida por salvar a su nieta y que espera que le vaya mejor pues sabe que la vida fue muy dura para él. Él le devuelve las gracias y van a comer pero en la cena él cuenta lo que pasó cuando estuvo en la cárcel pero cambia esa palabra por internado pues allí está Zeynep. Vemos que cuenta que él y sus amigos fueron castigados por ayudar a otro pero que valía la pena por ver su sonrisa. A todos les gusta sus historias y él agradece a Natalie por la cena. Ella dice que servirá el pescado y Melek reniega al verla tan servicial y como la familia está tan unida disfrutando de la cena. Kenan se niega a comer mucho pescado y Melek le dice que la comida de Chenre es muy buena y debería comer eso. Él lo hace pero vemos que no le gusta el pescado y Melek lo mira pensando que Kenan es la salvación de su matrimonio con Murad. Cuando van a la sala Melek alaga a Kenan y éste sonríe pero cuando Jatice viene con el café él intenta ayudarla y de pronto se empieza a sentir muy mal así que todos se preocupan por él pero vemos que el joven se pone peor. Y tú dinos ¿crees que Murad ya no se divorciará de Melek? ¿Kenan podrá ser donante de Zeynep? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias!